hola amigos de el órgano web walter quería felicitarte por estos 20 años de estar acompañándonos y aprovechar también para agradecerte que no sólo nos acompañaste nuestro quehacer artístico sino que en estos años de pandemia estuviste atento y mandando mensajes cada tanto preguntando cómo estaba eso lo valoro un montón y bueno voy a contestar las preguntas qué fue lo último que hice por primera vez bueno muchas cosas está estos dos años de pandemia nos hizo hacer muchas cosas nuevas pero voy a rescatar una muy importante que fue hace poco que es haber estado por primera vez en el congreso en una sesión de diputados nunca lo había hecho y me pareció muy emocionante después que fue qué cosa usaba hace 20 años que ahora no bikini por ejemplo no es que ahora no la pueda usar pero bueno no me animo y por último que que fue lo mejor que me pasó en estos últimos 20 años bueno también muchas cosas pero voy a rescatar el haber podido viajar por varios países mostrando nuestras obras mi obra y por argentina también y eso para mí fue muy muy emocionante un logro así que bueno muchas gracias y felicidades y por 20 años más